La calificación AA+, otorgada a la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario o Fiduagraria, indica que la estructura financiera, la administración y control de los riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma, es muy buena. Dentro de las características de la calificación se encuentra que la entidad puede trabajar en emisiones de muy alta calidad crediticia y los factores de protección ante los inversionistas son muy fuertes. Lo principal es el enfoque estratégico que tiene la fiduciaria para atacar los sectores que han sido un poco abandonados por el Estado, que son el sector agropecuario. La estrategia de la fiduciaria está enfocada a poder atraer inversionistas, productores grandes, medianos y pequeños a nuestros fondos de inversión como una alternativa más de inversión para el sector. La entidad se viene ratificando con otras calificaciones que respaldan la administración de portafolios y que aumentan la tranquilidad de los inversionistas. FIDO Agraria es una sociedad de servicios financieros que contribuye al desarrollo económico y social del país, que ofrece productos y servicios a la medida. Para contribuir al crecimiento sostenible del sector rural, cuenta con procesos ágiles y eficientes y profesionales expertos para satisfacer las expectativas de grupos de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!